Narváez, ¿no le está pasando nada bien con su COVID positivo? Así es, tiene 23 años por las dudas, les recuerdo a Malena Narváez, esto no es una cuestión de gente adulta, de adultos mayores, de gente con algunas patologías preexistentes. El caso de Malena no es ese, es una joven de 23 años, muy sana, dicho por ella, y la está pasando muy mal. Tiene síntomas muy fuertes, describió mucho los síntomas que tiene, ahora se los voy a contar, y la realidad es que se siente muy débil, siente dolor en el cuerpo, siente tos, siente ardor en el cuerpo, no se puede levantar de la cama, le cuesta mucho hacer cualquier tipo de esfuerzo, esfuerzo significa también, por ejemplo, contestar en las redes sociales, aunque parezca insólito, bueno, tuvo mucha fiebre, le cuesta respirar, está en su casa, por suerte, no tuvo que ser internada, está muy monitoreada también, contó por los médicos, y está muy bueno su testimonio, porque muchas veces la creencia popular de estos últimos meses habla de que los que más sufren el COVID o las consecuencias, son los adultos mayores, en este caso son los adolescentes que también les puede pasar, por más sanos que sean, no sabemos cómo afecta este virus, así que bueno, atención adolescentes, también a cuidarse, porque es importante, más allá de cuidarse uno, cuidar a su entorno. Por supuesto, y aparte está bueno, porque a Malena la siguen muchísimos chicos y chicas, que bueno, así es, está muy bueno, lamentablemente se contagió, y como decimos ahí en la bajadita de la nota, está viviendo una pesadilla, así que bueno, un beso grande a Malena, que se recupere pronto, y bueno, está bueno también contarlo, para tomar un poquito de conciencia, para que la gente joven también tome conciencia. Por supuesto que sí, que paren un poco y se cuiden un poco más.